Noticiero Ciudadano Viernes 17 de febrero, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por iniciar esta mañana junto a nosotros. Damos paso a la información. Rebeca Sánchez y Fernando Casado son los autores del libro Periodismo y Política, Cuando se rompen las reglas, una investigación que aborda la politización de los medios en el Ecuador. La comunicación desde su vigencia en 2013 marcó un antes y después en el Ecuador, develando claramente la politización de algunos medios de comunicación. Eso es lo que busca demostrar el libro Periodismo y Política, Cuando se rompen las reglas, escrito por Rebeca Sánchez y Fernando Casado, quienes lo presentaron en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un trabajo en el que se evalúa tanto la estructura de medios en el Ecuador como la polarización política de medios en el Ecuador, un fenómeno que sobre todo se ha cristalizado a partir del ascenso del presidente Rafael Correa al poder. Y también describimos algunos vicios del periodismo en el Ecuador. Este texto que hace un análisis sobre el estado de los medios comunicadores y sus vínculos con los actores políticos en el Ecuador, recoge 36 entrevistas realizadas a destacados comunicadores sociales del país. Entre ellos, Jaime Mantilla, Janet Inostrosa, Andrés Carrión, Fernando Villavicencio, Carlos Rabascal, José Hernández, Orlando Pérez, entre otros, quienes exponen sus puntos de vista sobre la injerencia política en la comunicación. Es un trabajo que revela un testimonio de profesionalismo dentro del campo de la investigación periodística. Aquí hay pluralidad, se han entrevistado tanto a miembros de medios públicos y privados, donde cada uno ha podido expresar su opinión y su criterio acerca de la evolución del periodismo y la política en el Ecuador. El libro además muestra cómo la estructura de los medios ecuatorianos se constituyó como un oligopolio, donde ocho grupos económicos manejaban la comunicación en el país. La recopilación de la información tomó año y medio y el periodo analizado es desde el 2006 hasta el 2016. La verdad es que ha sido un ejercicio y una aventura el poder haber hecho esta investigación que se extiende durante un año y medio y que esperamos que sea un referente para el periodismo en el Ecuador. Es muy duro decir que son políticos disforzados de periodistas, pero sí son periodistas que hacen un periodismo muy opinativo y muy político. Durante su presentación en Guayaquil, los estudiantes destacan el aporte que genera este libro, cuyo propósito es recordar que la comunicación es un derecho y un servicio público. Son resultados muy importantes porque de una u otra forma devela académicamente qué es lo que ocurre en el entorno de los medios. Entonces, el libro me parece un aporte muy importante e interesante al desarrollo de la academia universitaria, sobre todo para el campo de la comunicación social y el periodismo. Con el ascenso del presidente Rafael Correa al poder, se crearon los medios públicos y se estableció la Ley Orgánica de Comunicación, que planteó un marco normativo para los medios en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Pasamos a otro tema. Con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de manera óptima, el Consejo Nacional de Discapacidades con ADIS capacita a miembros de la Policía Nacional para que brinden apoyo a este grupo poblacional durante el sufragio. A las instalaciones del Comando Provincial de la SUAI llegaron funcionarios del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, con el objetivo de capacitar a los uniformados en esta jurisdicción para que brinden apoyo a las personas con discapacidad durante las elecciones generales 2017 en todo el país. El objetivo de estas charlas impartidas a los agentes del orden es garantizar que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan ejercer el voto de forma libre y voluntaria, mediante la ayuda asistida de la fuerza pública. Esto forma parte de la campaña Tienen Derecho a Votar, promovida por este organismo en convenio con el Consejo Nacional Electoral CNE. El apoyo de la Policía Nacional es clave durante los próximos comicios, ya que mediante su personal se podrá ayudar a que las personas con discapacidad que usan sillas de rueda desciendan desde los taxis solidarios, que contarán con salvoconductos y de otros vehículos particulares que porten el carné del CONAVIS. En caso de ser necesario, los uniformados los guiarán hasta las mesas de atención preferencial instaladas en todos los recintos electorales, a fin de ejercer su voto como ciudadanos ecuatorianos sin hacer fila. Además de esta actividad asistida, la Policía brindará seguridad en los exteriores a fin de evitar inconvenientes. La capacitación será paulatina en estos días, a fin de cubrir un buen porcentaje de funcionarios para que realicen con responsabilidad las actividades designadas con este grupo priorizado por el Estado y la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora le contamos que promover buenos hábitos en la ciudadanía es el objetivo de la movilización realizada por estudiantes de tres ciudades del Ecuador. Estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato de Milagro, Machala y Quito, se movilizaron con actividades a favor de los buenos hábitos ciudadanos. Esta activación estudiantil tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en la promoción de actitudes y comportamientos que fomenten una convivencia armónica en la ciudadanía. Esta movilización de estudiantes de entonces es primero para concientizar a los jóvenes de su importancia en el rol de veedores de estos buenos hábitos, que sean ellos quienes se encarguen de reclamar a quienes no están cumpliendo con los hábitos de manera adecuada y correcta y de felicitar y enaltecer a quienes sí cumplen con estos hábitos, como digo, de sana convivencia, de costumbre en las calles y de seguridad vial. De esta manera, los estudiantes también pudieron identificar conductas de las personas, señalando el cartel de acuerdo al comportamiento observado. Si ayudas a los demás o haces favores, ¡me gusta! Si peleas en la calle, ¡me molesta! Los jóvenes de amarillo promueven la sana convivencia, los de azul las buenas costumbres en las calles y los de rojo seguridad vial. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y a propósito de la contienda electoral, las instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales, que son recintos electorales para las elecciones del día domingo, laborarán regularmente el día lunes 20 de febrero de 2017. De manera excepcional, las clases se suspenden en las instituciones educativas, en caso de que éstas no logren estar en condiciones óptimas para reanudar sus actividades. En esta situación, las máximas autoridades podrán suspender las actividades y reanudarlas el día martes 21 de febrero de 2017, para lo cual deben implementar las acciones necesarias para recuperar dicho día. Y con esta información, hacemos la primera pausa de la mañana. Regresamos en un momento y le contaremos sobre los nuevos establecimientos educativos que inauguró el presidente Rafael Correa. Continuamos con más información. Dos nuevos centros de atención ciudadana fueron entregados a la ciudadanía por el gobierno nacional. Estas obras son en beneficio de los pobladores de Bahía de Caraques y de Milagro. Alrededor de 20 instituciones públicas funcionarán en el Centro de Atención Ciudadana de Milagro y seis en el de Bahía de Caraques, obras que fueron entregadas por el presidente de la República, Rafael Correa. Estas edificaciones gubernamentales buscan convertirse en el nuevo referente del sistema público, que tiene como propósito brindar a la ciudadanía atención de calidad, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. No toleraremos la corrupción, no prevalecerá como antes la corrupción. Pero no hay que hablar charlatanería, convertir la lucha contra la corrupción, algo tan anhelado por nuestro pueblo, en un instrumento de politiquería, para analizar esa lucha tan sagrada. Hay que hacer, hay que ser consecuentes, y este es un ejemplo. Transparencia, eficiencia en los nuevos centros de atención ciudadana. Te pueden observar lo que hacen nuestros servidores públicos, compañeros. En el Centro de Atención Ciudadana en Milagro, laborarán 450 funcionarios y beneficiará a 134 mil habitantes de esta zona. Construimos obras para recuperar la dignidad y devolver la esperanza. Contamos con tres edificaciones independientes. El bloque A, destinado para oficinas administrativas, salas de reuniones e información para la ciudadanía. Y el bloque B, que está aquí a mano derecha nuestra, que contará con áreas de espera y atención al público. Mientras que en el Centro de Bahía de Caraques, obra que es parte del trabajo que ejecuta el gobierno luego del terremoto del pasado 16 de abril, funcionarán seis instituciones. Este centro alcanza una inversión de 460 mil dólares. Toda la infraestructura pública afectada por el terremoto está siendo reconstruida gracias a la voluntad política del Ejecutivo que remitió esa ley de solidaridad para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ley que fue aprobada por nuestro bloque de asambleístas. Pero recuerden valleños y manavitas, recuerden ecuatorianos, que también hubieron quienes votaron en contra. Y hoy se presentan a ustedes, pidiéndoles su voto, criticándolo todo, diciendo que no se ha hecho nada. Los ciudadanos quienes accederán a estos servicios de calidad destacan el cambio de época en el país. Pero esta obra habla por sí sola. Dependencia donde están cientos de servidores públicos y otras fuentes de empleo. Pero no olvidemos los emprendimientos de los vecinos alrededor de este sector. Obras como esta muestran que en el Ecuador de hoy lo público es lo mejor. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y también le contamos que nuevos centros educativos fueron inaugurados por el presidente Rafael Correa en varias provincias del Ecuador. Los detalles en la siguiente nota. La revolución educativa continúa transformando realidades en el país. Diez unidades educativas siglo XXI en Esmeraldas. Cuatro unidades educativas del milenio en Orellana, Los Ríos, Loja y Zamora Chinchipe. Además de la repotenciación de la unidad educativa Luis Pauta Rodríguez en Guayaquil. Fueron inauguradas por el presidente Rafael Correa Delgado. En un acto interconectado desde la Amazonía, Mayra Ajón, estudiante de la unidad educativa del milenio UIRUNO, destacó que ahora no tendrán que salir de su tierra natal para acceder a una educación de calidad. Y hoy me lleno de mucha emoción al recordar a mi abuelo Clemente Ajón, quien siempre decía que yo algún día me iría de esta tierra para buscar un mejor futuro y así poder seguir adelante con mi estudio. Él murió hace un año y murió creyendo que yo dejaría mi pueblo para poder buscar dónde estudiar y trabajar, cumplir mis sueños. Hoy quisiera decirle a mi abuelo que no necesito irme de aquí, porque ahora tenemos una escuela que nos ayudará a seguir adelante. Ante las emotivas palabras de la joven estudiante, el presidente de la República Rafael Correa señaló que el centro educativo es un camino hacia las oportunidades. Mayra, tu abuelo puede sentirse muy orgulloso y es el invitado de honor, es la seguridad que está junto a ti en este evento histórico. Tu escuelita, extraordinaria escuela del milenio, que como bien ha dicho, es un camino, un sendero en tu bosque, un camino hacia el buen vivir, un camino hacia la educación de calidad, un camino hacia las oportunidades, para que seas ingeniera en sistemas. Y como tú lo dijiste, y eso me emocionó muchísimo, nunca perdiste de vista a tu comunidad, a tus compañeros. Ser ingeniera en sistemas para servir a tu comunidad, para ayudar a tus padres que tanto han hecho por ti. Y ese debe ser el objetivo de todos nuestros jóvenes. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró la universalización de la educación general básica, con lo que el país busca convertirse en un referente mundial. Si seguimos creciendo en calidad de los aprendizajes, como ahora, vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo. Porque nosotros, que nos hemos jugado una década ganada por esta revolución educativa, sabemos que eso sí es posible. Sabemos que nadie nos puede negar ese futuro. Sabemos que ya nos miran desde otros países como un referente de políticas educativas equitativas, justas, y que logran mejorar esa calidad de la educación. Los establecimientos educativos inaugurados cuentan con equipamiento de última tecnología y ofrecen las condiciones necesarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos y docentes. A cuidar lo ganado, con más fe, con más esperanza, con más alegría, con más optimismo que nunca. A continuar con esta revolución educativa, a continuar con nuestra revolución ciudadana. Hago entrega de 10 unidades siglo XXI especiales en nuestra querida Esmeraldas, dos unidades repotenciadas en Lago Agrio, Sucumbíos, y en Trinitaria, provincia del Guayas, y cuatro unidades educativas del milenio en Orellana, Los Ríos, Loja, Zamora, Chinchispe. Parece un sueño, pero es realidad, porque la revolución ciudadana es la revolución de los sueños cumplidos. ¡Que viva Trinitaria! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva la patria entera! ¡Que viva la revolución educativa! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Los modernos centros de estudios se suman a las 76 unidades educativas del milenio, ya entregadas por el gobierno nacional, beneficiando a miles de estudiantes que forman parte de esta revolución educativa. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Un moderno complejo judicial que beneficiará a más de 83 mil habitantes y la unidad de flagrancia en la provincia del Guayas son parte de las obras que el presidente Rafael Correa entregó la mañana de este jueves. El sistema de justicia ecuatoriano es un referente en la región. En esta última década se han ejecutado cambios trascendentales en los servicios de justicia, los cuales están integrados con tecnología de punta y con un moderno modelo de gestión. Esto se refleja en el complejo judicial y unidad de flagrancia de El Empalme, considerado el más moderno no sólo del Ecuador, sino de América Latina, inaugurado por el presidente de la República, Rafael Correa. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a esta profesión que inaugurando este magnífico complejo judicial El Empalme? Con servicio de flagrancia, ahí está Fiscalía, Defensoría Pública, el juez, y mucho más rápido que antes, al concurrir todas las partes del sistema judicial, se puede, más aún si el ciudadano dice, sí, yo estaba cometiendo el robo, yo estaba cometiendo el delito, se puede resolver muy rápidamente ese caso, se puede dictar sentencia en pocas semanas, incluso la hemos dictado en horas algunas veces. En este complejo trabajarán más de 60 funcionarios, entre fiscales, defensores públicos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Además cuenta con cuatro salas de audiencia equipadas con tecnología de punta, para videoconferencia y grabación de audio y video. En estas infraestructuras la víctima será atendida como debe ser, respetando su integridad, su dignidad. Aquí habrá tensión psicológica, de estabilización cuando es necesario, sobre todo en temas de violencia intrafamiliar. También habrá asistencia legal gratuita a través de la defensa pública, que el gobierno del presidente Rafael Correa creó. El Ecuador era el único país de América Latina que no tenía defensa pública, es decir, asistencia legal gratuita. Esta unidad, que es parte de la transformación de la justicia, que lleva adelante la revolución ciudadana, beneficia a más de 83 mil habitantes del sector. Las dificultades que teníamos en el pasado, como son de subir a un juzgado en un tercer piso, han terminado. Esta obra emblemática es el ejemplo del trabajo por la ciudadanía de nuestro pueblo, el Ecuador. Según estudios internacionales, el sistema de justicia del Ecuador es el segundo en América del Sur a nivel de confianza, hecho que ratifica uno de los mayores trabajos que ha realizado en esta década el gobierno nacional. Que todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y por eso hay que intervenir, intervenir con justicia, intervenir con educación, intervenir con salud, dar oportunidades a todas y a todos, compañeros. Y esas oportunidades se financian con impuestos, y los más ricos tienen que pagar más impuestos, y así debe ser, es correcto. Y eso es lo que está en juego el próximo domingo. A partir de la consulta popular, en el año 2011 inició la transformación de la justicia, la cual tiene cuatro frentes, infraestructura moderna, reforma de normas procesales, fortalecimiento de la carrera judicial con base a la meritocracia, y la creación de la mesa de justicia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cerramos el segundo bloque informativo y nos vamos a una nueva pausa. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias internacionales. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Fiscales generales de 11 países abordan en Brasilia el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht. Fueron convocados por la Fiscalía Brasileña a intercambiar información después de enviar numerosos pedidos para acceder a datos sobre el polémico caso. Además de los latinoamericanos, participaba Portugal, mientras por África, Mozambique no asistió. La gigantesca firma orquestó una escala de sobornos a funcionarios públicos en naciones de tres continentes a cambio de adjudicaciones de obras y de medidas parlamentarias. La justicia brasileña aún no ha desclasificado las confesiones de 77 ex ejecutivos de la empresa, las cuales se consideran una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región. Muchas gracias. Para Francia no hay otra opción que la perspectiva de dos estados. La otra opción que Tillerson mencionó no es realista, no sería justo. No sería justo teniendo en cuenta los compromisos que se han hecho por la comunidad internacional. La relación de Pekín con Estados Unidos también está sobre la mesa, con la Casa Blanca culpando a las importaciones de origen chino de destruir empleos estadounidenses. Por ello, todas las miradas están puestas sobre el nuevo secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien se reunió con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, Yemen y los Emiratos Árabes. Las fuertes lluvias se ceban con los más débiles en la Franja de Gaza. Varios refugiados del campo de Jabalia han tenido que ser evacuados después de que las precipitaciones provocasen importantes inundaciones en la zona, que saturaron el ya de por sí maltrecho alcantarillado. Ocho familias tuvieron que abandonar sus hogares. Las aguas residuales y las lluvias inundaron nuestras casas. Tratamos de sacar el agua con cubos, pero fue en vano. Mi hijo se cayó al agua y tuve que sacarlo. Yo también me empapé, aunque mis ropas ya están secas. No sabemos qué hacer. Llevamos ya 20 años sufriendo en esta zona. El resto de la Franja, especialmente el norte, también se ha visto afectado. La mala situación de las infraestructuras, en algunos casos ruinosas, fruto de la pobreza en la zona y los enfrentamientos con Israel, ha provocado que las lluvias causen más daños de lo esperado. En este lugar de California, cada taza de café viene con una lección de vida. Todos los trabajadores de la cafetería 1951 son refugiados de países como Siria, Bután, Afganistán, Uganda y Eritrea. Ubicada en la Universidad de Berkeley, abrió dos días después del decreto anti-inmigratorio de Donald Trump contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Es proveer un lugar donde los refugiados sean entendidos, bienvenidos, apoyados durante todas esas cosas que van a pasar cuando llegan por primera vez. La adaptación cultural, el ajustarse a la lengua inglesa. El nombre 1951 rinde tributo al año en que la ONU firmó la convención relativa al estatus de refugiado. Hacía voluntariado en una organización sin fines de lucro y me encanta trabajar en este tipo de organizaciones. 1951 es la compañía de café que va a ayudar y emplear a refugiados. Yo era uno y quiero ayudar a otros refugiados. Por ahora hay una decena de empleados. Cada uno de ellos pasa por dos semanas de entrenamiento sobre la elaboración del café, las variedades y el servicio al cliente. La intención es ayudar a que los refugiados sean autosuficientes en su nuevo país. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos de aquí el día lunes a las 7 de la mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!